¿Cuál es el tema que nos va a plantear hoy para la gente que nos ve en diferentes ciudades y países? Muy buenas tardes, Juan Carlos, Jorge y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por estar participando acá, muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a hablar ahorita, manejo inteligente del dinero a la hora de emprender. ¿Es tu caso o es el caso de alguien conocido? Hay que invitarlo, participa por todas las redes sociales. Es muy importante, Juan Carlos, porque es que aquí estamos viendo una manera de generar ingresos. Uno genera ingresos de varias maneras. Una de esas maneras es siendo empleado, otra siendo autoempleado, otra es cuando emprendo, que es el caso que vamos a mirar acá, y otra cuando vamos a invertir. El día de hoy vamos a hablar específicamente en ese caso en el que estás emprendiendo, que estás montando tu empresa, que ya tienes tu empresa y que quieres darle más funcionalidad. Ahora sí, Diego Fernando, vamos con esa primera parte. Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren, la primera parte es, a la hora de emprender, tenemos que tenerla muy claro. Hay veces que no tenemos claro qué es lo que queremos emprender. Lo primero es ese propósito, pero aquí vamos a ver es cómo vamos a generar esa fuente de ingresos que nos va a permitir a nosotros seguir en el camino y llegar más lejos. Porque es que al fin y al cabo lo que siempre estamos buscando los seres humanos es llegar más lejos. Entonces, aquí es la oportunidad que tenemos para poder contarte cómo lo hacemos. Y de manos de alguien que en este momento emprende y que es empresario, que soy yo. O sea, yo también estoy viviendo lo que muchos de ustedes están viviendo. Entonces, les voy a hablar por experiencia qué es lo que ha pasado. De hecho, al final vamos a entregar unos tips. Unos tips que nacen de la experiencia y que han sido comprobados con muchos clientes para que tú los tengas y si estás pensando en emprender, que sepas cómo lo vas a hacer. Que si estás emprendiendo, que sepas cómo tienes que seguir. Y si eres empresario, cómo vas a seguir generando valor. Eso va a ser fundamental para que siempre llegues más lejos y cumplan los sueños. Vamos a hablar de un contenido inicial para que los dejemos muy antojados de lo que viene. Perfecto. Un contenido inicial. Invierta en usted mismo. ¿Lo han hecho? Invierta en usted mismo. Compre libros. Autoestudie. Pero compre un libro, una recomendación. Con papel y lápiz, saque los apuntes de ese libro. No se quede solo con leerlo. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, lea un libro y dice ¡Ay, súper bueno! Pero no me transformó nada. Un libro es para transformar. Un video es para transformar. Una película es para transformar. Con papel y lápiz, vaya apuntando. Invierta en usted mismo. Ese es el primer tip que tenemos acá. Uno, el segundo tip. Pasión. Pasión. Y ahorita voy a definir, al final, cómo podemos encontrar esa pasión. Porque muchas personas dicen Bueno, ¿y cómo hago para encontrar mi pasión? Al final, te vamos a contar cómo la puedes encontrar. Tercero, llegó la hora de generar. Lo más importante. Porque es que empresa que no venda, empresa que no sigue. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a generar ese dinero? ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Y cómo vamos a apalancarlo? O sea, ¿cómo vamos a sacar oportunidades del mercado? Eso, vamos a entrar a profundizar al final del programa para que estemos conectados durante toda esta emisión. Bueno, Diego, ahora sí ya para terminar. Usted nos hizo unas promesas al comienzo del programa. Llegó el momento de cumplirlas. No hay fecha que no se cumpla. Ni plazo que no se venza. Ni plazo que no se venza. Entonces, muy bien. Primero, inviertan usted para que pueda encontrar ese propósito, para que la tenga clara. ¿Por qué invertir en usted? Porque es que usted necesita creer en usted y en lo que hace. Confiar en usted y en lo que hace. Y en tener fe. Por eso es muy importante invertir en usted mismo. ¿Cómo lo puede hacer? Asista a seminarios. Busque mentores. Vea programas de televisión educativos. Apunte las cosas que le llaman la atención. Negocios en tu mundo. Por ejemplo. Negocios en tu mundo. Lea libros. Por ejemplo, historias de negocio altamente inspiradoras. Es un libro que de personas común y corriente de aquí, de Medellín o algunas del país, ¿cómo han emprendido? ¿Para qué? Para tener esos archivos que te lleven más lejos. Lo segundo. Lo que haga, hágalo con propósito. Para hablar de propósito, voy a hablar de pasión. Y les dije que les iba a decir cómo encontramos esa pasión. Para encontrar esa pasión, revise algo que usted haga todo el tiempo. Todo el tiempo. que nadie le tenga que decir nada. Por ejemplo, si a usted le tienen que decir tienda la cama, es porque tender la cama no es su pasión. ¿Cierto? Entonces, búsquese algo que tenga que ver con su pasión. Que usted lo haga todo el tiempo. Y que le guste hacerlo. Y que le guste hacerlo. Que nunca se aburra de él. Segundo, que muchas veces no lo tenga que corar. O sea, que lo pueda hacer gratis. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de pasión. O sea, muchos músicos cuánto tiempo estuvieron regalando su trabajo para que alguien los encontrara ahí. Está la estrella. Mucho tiempo. Lo tercero, que satisfaga una necesidad propia. Porque es que cuando satisfaga una necesidad propia, yo soy el primer cliente. O sea, me voy a comprar. Eso es muy importante. Y lo cuarto, que satisfaga a la vez necesidades de otro. Así podemos definir la pasión. Para tener ese propósito. Lo tercero, comience a generar dinero. Miren, hay muchas personas que quieren, yo voy a administrar mi empresa. Yo quiero un financiero para que me administre la empresa. Y yo les cuento el siguiente caso. Eso es como tener una casa, ¿cierto? Y yo la casa la barro y la trapeo. Pero yo cuando barro y trapeo la casa, cuando está sucia. Pero administrar sin antes de generar dinero es como barrer y trapear en una casa que no existe. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un emprendedor? Lleve esa idea, empiece a generar dinero. Haga la productiva. Haga la productiva. Y luego, ahí sí, empiece el administrar. Y ya por último, empiece a apalancarse de las oportunidades. Realmente, cuando alguien está metido en su cuento, el riesgo empieza a disminuir. Porque es que ya sabe cómo hacerlo. Ya sabe con quién asociarse. Por ejemplo, cuando uno escucha esas historias, ves que yo me encontré con alguien y pudimos montar esta empresa. Y uno dice, ay, es que fue muy rápido. No señor, estuvo caminando todo el tiempo al lado de él y a los seis años pudo encontrar eso. Esos son unos tips que te van a ayudar y que, créanme, me ha ayudado a mí. ¡Gracias!